3 Aguanta Quieto No hay soltando, no hay soltando, no hay soltando, no hay soltando, no hay soltando Arriba Bien, no estoy Despacito Hay que respirar abajo Ven buscando para allá, despacito Aguantando Y nos vamos Despacito Tenis que sentir bien que pasa aquí Suave Pa, 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 pa Pum Abre Siete Uno, dos Dos Vola A S Cuatro Próximo Tica, 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 tica Relate Tica, la Tica, 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 tica Tica, tica, tica Tica Dos, tica ¡Vamos! Otro punto. Ahí vamos. Dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Abajo. Y ahora si vamos. Y aquí. ¡Vamos! 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 Gracias.